Si es miembro del Plan de Salud de Oregon, queremos recordarle que a partir de abril de 2023, OHP comenzará el proceso de revisión de cobertura de salud. Por eso es importante que mantenga sus datos actualizados para recibir esta información por correo. Si reciben una notificación de OHP, siga todas las instrucciones para conservar sus beneficios. Recuerde que este trámite no está relacionado con migración y que en OHP estamos trabajando para usted. No olvide actualizar sus datos si ha cambiado de domicilio. Visite one.oregon.gov y seleccione Español o llame al 806-99-9075 y presione 2 para Español o escanee su teléfono al código QR que aparece ahora en su pantalla. Si tiene dudas, envíenos un correo a susalud.com y no se pierda nuestros segmentos de Su Salud Vive Mejor. Síganos en Facebook o visite one.oregon.gov. Su Salud Vive Mejor es patrocinado por Oregon Health Auto.